Amor y llamas, Lomix, que chale, que esta hoy, allá en Youtube, Lomix, que chale Sergio, Irma de Camargo, para toda la banda de Youtube, para el pentejado, que ha llegado el bizcocho, Lomix, que ha llegado el bizcocho, el sonido malo, soplaste, vueltas verdades, porque si fuera Dios, te llevaría la gloria, pero como no soy, te llevo mi mente y mi gloria, te llevo mi corazón, mi mente y mi memoria, para aquí, Estelita, con mucho amor, 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 que te espalda el tamborcito, toda la vaina, tamborcito, y con el señor de los cielos, sonido de México, señor de Nueva York, y el Tromix, vamos, echarle Amor y llamas, para la cámara y para la tarde, de los sonidos, que es el Sergio, y el Tromix, allá en Youtube, sonido vago, puestas redes, que chale, que es el sabor, sintiéndote, sabiendo que me estás, oye, pero que es el sabor, deseándote, llamándote, amor y llamas, un éxito, Tromix, el nuevo mix, Cuellita Mix, con la gente de Youtube, requirement, y el ganante, y el spot, entretene, y el vencedor, y el terno, y el vencedor, deseándote, sonido vago, El sonido que va a trabajar, sonideros estas 2 de accountability y siempre ==== Lay the your fruits Let's make the graduates Say hello Let's ringing Hey everyone Let's do this Sancho Vake To turn the glass Pero que sabor Esta noche es exclusiva para ti En Clomix La vida de YouTube Venga, saludos Para el sonido Santillo Hoy en esta noche Sancho Venga para Fernando Mautista Hoy Para el sonido Donnie Hoy Y todos los que te voy a acompañar La Donnie Chita Para, para Sandra Ya se fue Mínate, vamos